Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo comunicar un PLC KV8000 de la marca Keygens con un módulo EX-260-CEN1 de la marca SMC. Como vimos en videos anteriores, este módulo consiste en una interfaz que soporta el protocolo de comunicación de Ethernet IP, por lo tanto se puede comunicar con nuestro PLC KV8000 y a la vez esta interfaz nos permite tener el control de las solenoides A y B de cada una de las electroválvulas que tengamos instaladas en nuestro manifold. Podemos tener hasta 16 válvulas que vendrían siendo 32 salidas de nuestro manifold y con esto podemos lograr procesos como el que se muestra aquí, tener una secuencia para extender y retraer actuadores neumáticos. Los requisitos para la práctica, en este caso yo voy a utilizar el KV8000, el módulo EX-260-CEN1, tal vez ustedes tengan otro módulo, CEN2, CEN3 o CEN4, este video también les va a servir. Vamos a necesitar el cable de comunicación y alimentación de nuestro módulo y vamos a utilizar el software, el KV Studio versión 11. Si no lo tienen, pues les recomiendo que vayan a la página oficial de nuestro canal para que lo puedan obtener. La comunicación será la siguiente, tendremos un switch de Ethernet, vamos a conectar nuestros dispositivos a dicho switch, además de nuestra computadora. Antes de continuar, les comento que si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y si este video les es de ayuda, les es de utilidad, un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, como podemos ver aquí ya tenemos del lado izquierdo nuestro PLC y del lado derecho tenemos nuestro manifold con la interfaz EX-260. Lo primero que vamos a hacer es ir al buscador de su preferencia, vamos a escribir EX-260-CEN1 y vamos a colocar el manual. Lo que ocupamos es este manual, el manual de operación y nos vamos a enfocar en la página 22. La página 22 viene aquí la manera en la que debemos de configurar nuestro módulo. Aquí vienen las instancias de entrada, salida y configuración y los tamaños de entrada, salida y configuración. Importante tener este manual a la mano. Después vamos a abrir KOB Studio en su versión 11. Vamos a ir aquí a File, nos vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a ponerle aquí EX-260 y vamos a guardarlo. Ustedes pueden elegir alguna carpeta de su preferencia. Yo voy a elegir esta carpeta. Voy a ponerle aquí en Aceptar, le voy a poner OK. Aquí le voy a poner SetLateral y le voy a poner que no. Aquí vean cómo tenemos por default la comunicación por USB. Vamos a ir aquí, Setup Communication y bueno, en este caso yo voy a poner por Ethernet. Yo ya sé la IP, 192.168.010. En caso de que ustedes no sepan la IP, les recomiendo utilizar una USB y de esta manera se la pueden asignar. O si no, también mencionarles que los invito a ver un vídeo en el que nos conectamos para cargar y descargar un proyecto. Se los dejaré en la descripción. OK, una vez que ya hicimos esto, vamos a ir a leer la configuración. Nos vamos aquí, doble clic, vamos a poner aquí leer la configuración que está actualmente, le ponemos que sí y vean cómo nos lee. Aquí tenemos nuestro CPU, el PLC, tenemos una unidad de conexión, una tarjeta de entradas y salidas y es lo que se muestra aquí. El PLC, la unidad, nuestra tarjeta y la tapita final. OK, entonces aquí ya vamos a cerrar, ponemos que sí queremos guardar la configuración y después por último aquí vamos a abrir esta parte, lo abrimos, le damos doble clic aquí en Ethernet IP, vamos a configurarlo de manera manual. Vamos a ir del lado derecho, en caso de que no les aparezca, pues le ponen aquí en View, para ver este apartado que se encuentra en la parte derecha. Nos vamos hacia abajo y tenemos que elegir la opción, pero que dice Generic Device, este Generic Device. OK, lo arrastramos y aquí vamos a colocar la IP de nuestro módulo SMC, la IP 192, 168, 0, 120. En caso de que no sepan ustedes la IP, les voy a dejar un video, pero también les recomiendo esta herramienta, Wire Shark. Aquí yo le voy a poner doble clic a Ethernet, que es nuestra, aquí vean, esta es la IP del equipo SMC. OK, como quiera, miren, yo ahorita lo apague, aquí está apagado, lo voy a volver a encender, aquí lo encendemos, regresamos a Wire Shark y vean aquí, por ejemplo, como empieza a publicar su IP, por aquí, de hecho aquí también aparece la del Keygens, esta es la del Keygens, la 010 y ahora vamos a buscar la de SMC, aquí está, SMC y nos dice que tiene la IP 192, 168, 0, 120, por lo tanto regresamos a KV Studio y le ponemos aquí en OK. Ahora vamos a abrir aquí en Exclusive Owner, le damos clic y aquí nos dice que la conexión es de Exclusive Owner, vamos a dejar eso como está, aquí por default, después vamos a ir aquí a 0, bueno aquí en Timeout vamos a ponerle en 8, Set 0 Parameter, entramos y aquí nos vienen estos parámetros y unos valores, nos vienen las instancias y el tamaño, entonces nosotros regresamos al manual y vean como aquí viene, instancia de entradas es 100, aquí está instancia de entrada 100, ya está por default, de salida 150, aquí nosotros debemos de poner un 150 y por último de configuración dice 105, aquí vamos a poner 105, ok, y ahora nos dice que las entradas, cuántos bytes necesitamos, si se fijan, si damos clic aquí está en bytes, por lo tanto nosotros debemos de colocarlo en bytes, para entrada serían 2 bytes, ya está aquí por default y para las salidas, aquí están las salidas, serían 4 bytes para nuestro equipo EX260ZEN1, si ustedes tienen el ZEN2 también es 4 bytes, si tienen el ZEN3 y ZEN4 sería 2 bytes, en nuestro caso va a ser 4 bytes y aquí lo ponemos, vamos a poner aquí un 4, aquí en configuración sería un 0, no nos deja ponerlo, pero vean aquí dice un 0, entonces ahí sería un 0, nada más le ponemos ok, ahora nos vamos a enfocar en esta parte, en el apartado de las entradas, aquí vamos a el tipo de conexión multicast, esto así lo dejamos por default y después aquí en las salidas vamos a poner punto a punto, así lo dejamos y vean aquí nos dice que el tamaño es un word, aquí lo manejo como words y el tamaño de salida serían 2 words, ok, aquí le ponemos en ok y después podemos editar, aquí está este apartado, se fijan está en words, vamos a ponerle aquí para las entradas, vamos a ponerlo de manera manual, damos doble clic y yo le voy a poner que sea el DM0, aquí lo ponemos, después nos vamos a salidas, aquí le ponemos el manual y aquí le voy a poner DM10, le damos en ok y le damos en aceptar, ya nada más aquí resta, presionamos la tachita, queremos guardar, ponemos que sí, presionamos la tache, queremos guardar, le ponemos que sí, ahora pues nos vamos a conectar, vamos a ir aquí, vamos a poner transfer tu PLC, en modo monitor, vamos a poner continuar enviando, ah bueno aquí nos dice que la versión es diferente, aquí vamos a poner función version check, dice que tiene la versión números 2.6, creo que el del PLC es 2.4, le ponemos ok y de nuevo, aquí le ponemos el monitor, seleccionamos todo, le ponemos ejecutar, modo run, sí, y bueno vean aquí todo está en verde, esto también está en verde, por lo tanto tenemos comunicación con nuestro equipo, aquí están los dos equipos ya, vamos a hacer esto, podemos aquí crear una lógica pequeñita, pero también podemos hacer esto en monitor, vamos a poner aquí registration monitor, vamos a poner el de salidas que era el DM100, ok y aquí lo tenemos, ahora vamos a hacer, esto lo movemos a la derecha, bueno, esto también, y aquí OBS lo ponemos a la izquierda, algo importante en el manual es que si nos vamos a la página 31, nos indica el orden en el que están cada uno de los bytes con respecto a cada una de las válvulas, por ejemplo, la primera válvula, este para la activación del solenoide A, tenemos que activar el bit 0 del byte 0, después para el solenoide B es el bit 1 del byte 0, y así sucesivamente la válvula 2, 3 y 4, cada byte corresponde a un grupo de 4 válvulas, por lo tanto como tenemos 4 bytes, sería 4 por 4, son 16 válvulas a las que podemos nosotros activar o desactivar, terminamos en 30 y 31, como pueden ver, si nosotros le mandamos un 1, vean como se activa la solenoide A de nuestra primera válvula, si le mandamos un 2, vean como se activa la solenoide B, y así sucesivamente, si le mandamos un 4 a la siguiente, se activa la segunda válvula, ¿por qué? porque recuerden que pues al final de cuentas es un número binario, aquí le pongo yo un 4 y vean como el 4 es 1, 0, 0, si yo quiero mandar el siguiente, pues tendría que mandar un 8, vean como aquí se activa la otra válvula, el siguiente sería un 16, 32, vean como se van activando las solenoides de cada una, 64, y después 128, ahora por ejemplo si quiero activar todas al mismo tiempo, la solenoide B, pues sería el 170, vean como está, bueno, 170, vean como está, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, aquí ponemos 170, y vean como se activa la solenoide B de cada una de las electroválvulas, y bueno, de esta manera estamos viendo que sin tener LDS, logramos comunicar nuestro PLC con este manifold, este módulo EX260C1, ahora también si ustedes quisieran, por ejemplo, esto lo estamos haciendo así, de una manera muy rápida, vamos a poner aquí LD, válvula 1, y un bajo, solenoide A, aquí le damos, vamos a darle registrar variable global, y aquí ponemos en out DM 10.0, y vamos a copiar este, y lo pegamos aquí, pero ahora le ponemos solenoide B, vamos a copiar, registrar variable global, y aquí le ponemos que le pegue al siguiente bit, ok, y aquí ahora si vamos a ponernos en monitor, para que vean que también podemos hacerlo, pues obviamente con lógica, con contactos, simplemente tenemos que asignar las direcciones como aparecen aquí, vean de hecho como ya se apagó, esta válvula, aquí estamos en RON, yo voy a prender la A, vean como se enciende, ahora le damos clic aquí, encendemos la B, y aquí podemos nosotros estar alternando entre A y B, o activando simplemente la B, apagar y prender, ok, y bueno, pues ahora si esto sería todo de parte de este video, en caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios, si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita, y si este video te fue de ayuda, o te fue de utilidad, un me gusta, siempre es bienvenido como agradecimiento, muy bien, muchas gracias, y espero que estén muy bien.